Para nuestros pasantes, Emiliano, señora Inés e hijos, señores, ahí está la familia Tapia, la familia García, la familia Liulli, ahí está un abrazo para ustedes. Señoras y señores, continuemos con este patito de espectáculo, somos Generación Humanida en vivo. ¡Hola, manos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba los brazos! ¡Una canción! ¡Un éxito! ¡Lo! ¡Lo que tú ya sabes cantar! ¡Y está en tu corazón! ¡Porque esta canción se llama! ¡Saxa, sax, salve! ¡Ese zapato! ¡Y eso! ¡Y todo! ¡Sola, buenas salidas! ¡Ey! ¡Y! ¡La mano salida! ¡Ey! ¡Y! ¡La mano salida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y ahora! ¡Y usted con la puntalleta! ¡La puntalleta! ¡La puntalleta! ¡La puntalleta! ¡La puntalleta! ¡O! Noche se te le llora, y ya se te lo supieras, recordando el pasado, todo lo que hemos vivido. Quiero olvidar, dejarte pensar, quiero olvidar, salgarte del límite, y ahora te olvidaré, me olvidaré, me olvidaré, y nunca más te buscaré, me olvidaré, me olvidaré, y nunca más te buscaré. ¡Hey! 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 ¡Y esto es! ¡Sí, sí, sí! Te olvidaré, siempre duele, por favor, no lo hagas, no lo hagas. ¡Sé, se los dos, zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Que lo bailé! ¡Que todo lo hace con la punta y el trago, la punta y el trago, la punta y el trago! ¡Eso! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se baila así! ¡Qué rico será! ¡Hey! ¡Y lo cantamos fuerte! ¡Una visión! ¡Siempre querramos amar, nunca jamás amaramos! ¡Así es! ¡Me dejaste por otro! ¡Por otro! ¡Déjame decir de amor! ¡Y todo el mundo! ¡Te quiero olvidar, te olvidaré! ¡Te olvidaré! ¡Te olvidaré! ¡Y nunca más te buscaré! ¡Me olvidaré, te olvidaré! ¡Y nunca más te buscaré! ¡Hey Santоко! ¡Hey Santrounded! ¡Hey Santandro! ¡Hey Santandro! ¡Hey Santandro! ¡Hey Santandro! ¡Hey Santandro! ¡Hey Santandro! ¡C再來! ¡Qué baile! ¡Y así se baila esta diva sanar señores! ¡A 발! ¡Esto es que de la acción juvenil! ¡Muy bien! ¡Los amores! Nuestras enteras llorando Días enteras sufriendo Recoprendó el pasado Todo lo que hemos vivido Quiero olvidarte Dejarte pensar Quiero olvidarte Sácrate del libre Quiero olvidarte Te olvidaré Y nunca más Te buscaré Te olvidaré Te olvidaré Y nunca más Te buscaré ¡Es el zapateo! ¡Es el zapateo! ¡Es el zapateo! ¡Ahí! 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 ¡Los cantamos todos! Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y nunca más Más fuerte, chicas Te olvidaré Te olvidaré Y nunca más Te buscaré ¡Móngase! 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 Para todas las mujeres, para todas las mujeres, para todas las mujeres, las mujeres que están chupando su cerveza con su gata, sigan, seguimos siempre, el estilo de marcar la interés de liberación a él, ahí está, los amigos, generación, juvenil, 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 juvenil. Chiquita hermosa, porque eres así, la que te llamo, no me contestes, como dice, como dice, es que no te quiero, tengo más mejores, tú no tienes nada. Tú me contestes, es que no te quiero, tengo más mejores, tú no tienes nada. Así son las mujeres, yo no, así son las mujeres, así como ellas, así es, tú lo has dicho Freddy, yo la verdad, la mujer que le gusta, quiero invitarme cervecita y nada más. Y ahora, ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Y ahora, toma que toma tu cerveza, toma que toma tu cerveza, toma que toma tu cerveza. ¡Para el bloque, escuchame! ¡Ahora no te quiero! ¡Ahí está, venido! ¡Si te traigas plata, escuchame! ¡Si te traigas oro! ¡Yo te amaría! ¡Ahora no te quiero! ¡Si te traigas plata! ¡Dime! ¡Me casaría contigo! ¡No me gustan hombres malos! ¡Pero ya le esperas que te mucho dinero! ¡No! ¡Esto es serio! ¡Muy bien! ¡Sube las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Sube las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡A los señores pasaje que bailen! ¡Venga! 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 ¡Ahí! ¡Dónde está Bolivia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! 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 ¡Senta la unión, primos! Si supieras lo que hice por todo En mi mente, en mi alma, en tu corazón Si supieras cuando quiero abrazarte Y entenderte, abrazarte, mi amor Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo con todo, con mi corazón Si supieras lo que hice por todo Y yo no sé qué haría, no sé qué haría Yo me moriría, no sé qué haría Arriba, lámelo, arriba el abrazito 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 Para bloque, Jesús le machaca Oye Y como dice Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo, con mi corazón Y yo no sé qué haría, no sé cómo Yo me moriría por todo Eso Así, así, así Así, así Así como dice Así como dice Así como dice Y aquí Clarice Tú le ponemos Vac Bruno Vacino para adelante Vacino para adelante Vacino para enrante Vacino para atrás Sacouren, sacouren, sacouren Sacouren, sacouren Sacouren, sacouren Sacouren, sacouren Eso sí ¡Vamos a bailar! ¡Juntos a gozar! ¡Con el vacío de la tarde! ¡Ja! 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 ¡Bolivia! ¡Este ritmo es la demota! ¡Ven a bailar! ¡Y los aplausos fuertes! ¡Que se sientan!